Hoy toca uno de esos vídeos que os gustan muchachos, Andrea Orlandi hablando sobre la vida de futbolistas. En esta ocasión vamos a hablar sobre el entorno, sobre las personas que rodean a un futbolista de fútbol profesional. Andrea, ¿qué importancia le darías tú al entorno de futbolista en el éxito o no éxito de su carrera? Mucha, se habla mucho del famoso entorno, el entorno de tal, he hablado con el entorno, que lo componen mucha gente. Yo, por ejemplo, ahora formo parte del entorno de varios futbolistas, entonces tengo esa responsabilidad y me gusta también, pero tiene mucha importancia porque al final el jugador es verdad que es el que entra al terreno de juego, el que juega, el que tiene sus problemas, sus historias, sus bajones, sus faltas de confianza, pero la gente que tienes alrededor te puede ayudar muchísimo o no. Yo, ha habido momentos en mi carrera que me hubiese gustado tener más gente alrededor mío, que tuve a la que quise tener, que me apoyaron muchísimo, pero en ciertos momentos gente que me pudiera aconsejar de una manera determinada y me pudiese ayudar a tomar mejores decisiones. Yo siempre te he dicho aquí, y lo he dicho muchas veces, que no me arrepiento de nada, pero sí que es verdad que hay momentos que se podría haber actuado de manera diferente, o podría haber tenido más apoyo o mejor, no sé, un mejor abanico de posibilidades entre las que elegir y haberme equivocado menos. ¿Crees que en general tuviste un entorno positivo a lo largo de tu carrera? Sí, porque yo, al final, yo creo que también tiene que ver mucho con el jugador, ¿eh? Pues mis amigos siempre han sido los de toda la vida, luego es verdad que he ido conociendo a gente en el fútbol, que es la que se ha quedado en mi vida, que para mí son amigos casi hermanos, que fundamental es mi mujer fundamental. Yo creo que Laura a mí me ha ayudado muchísimo desde el inicio, y si quieres ahora lo comentamos, y luego ya entran los agentes. Aparte mi entorno es un entorno pequeño, ¿no? Porque, bueno, porque era un jugador pequeño, pero si ya te vas a jugadores de otra dimensión, vamos a hablar de todo lo que conlleva eso y toda la gente que hay detrás, que es muchísima, pero si algo tienen en común los futbolistas es que su núcleo más, digamos más el core de su entorno, son gente súper cercana y de muchísima confianza. Yo al final, al principio fueron mis padres, sobre todo mi padre, mi primer representante, y luego ya cuando conocí a Laura, que ya no hicimos nuestro proyecto Vida en Común, y ya empezaron amigos y familia, ¿no? Pero más allá de eso, no había más. No tenía grandes asesores, no tenía grandes historias, ni tenía mi chef, ni tenía nada. Entonces, al final era yo y Laura, pobre, que se tenía que comer todos mis dolores de cabeza. Has mencionado una cosa que me parece interesante, que te quería preguntar, ¿jugador grande, entorno grande, jugador pequeño, entorno pequeño, en general o no? Jugador grande, entorno grande, pero no todos. Yo creo que hay muchos jugadores que, es que al final es muy difícil controlarlo, controlar la gente que se te acerca, por qué se te acerca. Entonces, hay una palabra en italiano que es, eres difidente, ¿no? O sea, no te acabas de fiar, no acabas de abrirte completamente, porque obviamente muchos vienen por lo que vienen. Entonces, esa es la primera dificultad que se encuentra el jugador grande. Yo sé de jugadores muy grandes que tienen, lo que te decía, un núcleo muy pequeño, de gente de absoluta confianza, que es verdad que una vez que te abren la puerta, eres de su total confianza y no les puedes fallar. Y sé de otros que tienen a muchísima gente detrás, que aglutinan mucho y que al final, bueno, es que cada uno es diferente, va mucho con la personalidad. Yo no creo que sea peor o mejor, pero no digo que sea que la gran estrella tenga que tener a mucha gente. Seguramente, como la repercusión es mucho más grande y genera muchas más cosas, sí que hay gente trabajando para él, mucha gente, pero su entorno, lo que se pueda decir, gente que de verdad sabe lo que le pasa, sabe lo que pasa en el día a día, esto es mucho más reducido. Vamos a entrar en el detalle de quién forma parte de este entorno, porque quizás hay personas que no solemos tener en mente y que forman parte, ¿no? Y vamos a tratar un poco de, según tu experiencia, pues ver un poco cuál es el impacto que tienen al final sobre el futbolista. Vamos a ir, digamos, empezando, pues como decía esto, con el core, ¿no? Con el círculo más cercano y lo vamos a ir ampliando poco a poco, ¿no? Y vamos a comenzar hablando de la familia. La familia que, bueno, podemos empezar por cualquier punto. Podemos empezar, si quieres, por padres y hermanos, porque posiblemente sean los primeros que forman parte de ese núcleo, ¿no? Antes de llegar a la esposa, que como tú mencionabas, llega un poco más tarde, pero que cuando tú estás empezando tu carrera, posiblemente el círculo más cercano sea básicamente tus padres y tus hermanos. Sí, 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 sí. Padres, es que al final es, lo veo yo con los chicos jóvenes, al final es el padre el que empieza a llevar, el padre la madre, digamos, el que empieza a llevar al chico al fútbol, el que lo trae, el que le protege al principio de acercamiento de agentes, de marcas, de cosas que le puedan distraer. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso siempre he tenido a mi padre presente, a mi madre también, pero era como la ascendencia del padre sobre el jugador es importante. Yo creo que eso no cambia. Es verdad que muchos rompen relación por cualquier tema, ya puede ser un tema económico u otra historia, pero la mayoría de jugadores al final están muy pendientes de lo que el padre piensa. Y normalmente el padre siempre está detrás y liderando un poquito ese entorno. El padre y la madre, digamos, que son fundamentales. Los hermanos son más variopinto y a veces incluso puede ser hasta más complicado, porque bueno, con tus hermanos al final tú creces, juegas, pero al final el que escuchas y respetas más es a tu padre o a tu madre, depende un poquito de la relación que tengas con tu hermano o tu hermano, pero yo creo que la primera piedra sobre la que se sustenta todo ese entorno del que hablamos son los padres, fundamentales y normalmente van a estar siempre. Así que, y el jugador, es que al final son gente muy joven, Ilia. Claro, claro, claro. Es que, claro, tú cuando te retiras sigues siendo muy joven y tienes a tus padres encima, prácticamente. Y normalmente los padres lo que suelen hacer es tratarte como cuando tenías 14 años y te iban a dar fútbol. ¿Sabes? Bueno, conocemos muchos casos de padres y de hermanos involucrados con experiencias positivas o negativas, todo el mundo conoce al padre de Neymar, por ejemplo, a la madre de Adrián Rabiot, también la madre, por ejemplo, de Ainsley Metlainal, se me acuerdo que generó muchos titulares porque montó un escándalo cuando el jugador estaba en el Arsenal. Hay varios hermanos con casos interesantes, el caso, por ejemplo, de Manuela de Bayor, que acabó a tiros con sus hermanos, el hermano de Sergio Ramos, René, esa gente. Está también el caso de los hermanos de Pogba, por ejemplo, que también recientemente ha sido un problema, incluso con extorsión y demás. En tu experiencia, los padres, en los casos que tú has conocido, ¿han sido más una influencia positiva o negativa? Hay de todo, hay de todo. Yo siempre pienso que nadie va a querer algo mejor para ti que tu familia, ¿vale? En principio, en el 90% de los casos, tus padres te van a intentar proteger y van a buscar lo mejor para ti. Hay casos que no, hay casos que no y que muchas veces los padres frustrados que ven en sus hijos la posibilidad de ser lo que ellos no fueron, solo piensan en su propio beneficio. Y es así, es triste, pues así, o ven en un niño su salvación, ¿vale? Y entonces hipotecan todo su futuro a que el hijo sea futbolista y les pueda sacar de la situación que sea. Yo creo que normalmente los padres suelen ser influencia positiva. Tú has hablado de casos que, por ejemplo, el de Pogba, ya que el tema familiar ahí, eso la verdad que yo no lo he llegado a entender y hasta que no se esclarezca es mejor ni casi ni opinar, ¿no? Porque ahí ya empezamos a hablar de casos muy escabrosos y la verdad que turbios. Pero al final es lo que te digo, con la experiencia que yo tengo con gente joven y con futbolistas profesionales, normalmente los padres no son un problema. Los padres son los primeros que protegen al jugador, que quieren lo mejor, que si te ven capacitado para poder llevar los asuntos del chico, o ven que el chico se le trata con el cariño que ellos le darían, o sea, si te ven a ti como lo harían ellos, deposita la confianza en ti y normalmente no hay ningún problema. Así que es verdad que hay casos de padres que no, que son muy problemáticos y con los que yo he tenido que lidiar también. Y cuando te encuentras con un caso de estos, olvídate que es imposible. O sea, es imposible trabajar y es imposible entenderse. O sea, imposible. Y he tenido, yo he tenido el caso de unos chicos jóvenes con los que trabajaba y los que yo había depositado esperanzas y... Italianos, ¿no? Sí, sé quiénes son, creo. Bueno, y ha estado horas y horas y horas con los que ya llegó un momento en los que era imposible seguir la relación. Ah, y lo dejaste. Sí, porque no veía que... No se dejaban ayudar, pero no por ellos, sino por los padres. Y ahora se encuentra en una situación delicada y me sabe muy mal, pero se veía venir, ¿vale? Dicho esto, tengo que decir que la mayoría de padres suelen velar por los intereses de los futbolistas y ahí no hay grandes problemas. Padres y hermanos es ese primer círculo. Luego ya entran las relaciones sentimentales, ¿no? Entran las relaciones sentimentales, pues novias o novios, por desgracia, pues no hay muchos futbolistas que hayan salido del armario y que se han declarado públicamente gay, así que, pues en general los casos que conocemos son de futbolistas hombres que tienen relaciones con mujeres. Primero novias, ligues, luego ya esposa. En general, por ejemplo, ¿crees que cuando los futbolistas son más jóvenes pueden representar una mala influencia? ¿Algunas parejas pueden involucrarse o en general no se involucran mucho? Sí, se involucran, sí. ¿Sí? Sí, sí. Hombre, me refiero a involucrar, digo, meterse en la carrera un poco, ¿eh? Claro, claro. Entiendo que luego cuando compartes tu vida, pues es lógico porque compartes tu vida. Es que ahí es un tema delicado, ¿eh? Y depende de lo que digamos puede suscitar reacciones. Bueno, no, lo que se puede hacer es explicar lo que tú quieras, por supuesto. ¿Tú conoces, por ejemplo, algún caso particular, concreto, de alguna novia que haya influido negativamente? Luego hablaremos de casos positivos, que seguro que hay muchísimos también, claro. Muchos, muchos casos, ¿no? Algunos, muchos. Pero creo que también la culpa muchas veces es del jugador. ¿Vale? Tú también... ¿Pero en qué sentido, por ejemplo? O sea, algún ejemplo concreto, sin citar nombres, ¿eh? Bueno, ejemplos concretos de romper relaciones entre compañeros por... ¿Ah, sí? Sí, por peleas entre parejas, que no tenían nada que ver con el fútbol, chorradas. ¿Peleas entre parejas? ¿Quiere decir entre dos chicas que eran novias de las futbolistas y que se enfadan ellos? Se enfadan ellas y entonces los otros se dejan de hablar... Siendo compañeros. Siendo compañeros, ¿qué tú dices? ¿Qué tontería? ¿Qué tontería? Pero muchas, ¿eh? ¿En serio? Sí. ¿Por broncas entre ellas? Sí, 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 sí. Luego ya el querer... No sé, es que al final, ¿sabes qué pasa? No todos los novios de jugadores o novias de jugadores. Para nada, ¿eh? No quiero generalizar, pero, por ejemplo, en mi caso, yo te digo, yo me voy a jugar a Swansea o me voy a Brighton. Y Laura me acompaña. Y al final Laura está ahí por mí. Y ella podía estudiar y podía volver a España a estudiar y todo lo que quisiera. Pero el tiempo que estaba ahí tenía mucho tiempo libre. Entonces, ella, si hubiese sido... Al final tú sabes con quién estás, ¿vale? Pero si hubiese querido dedicarse a cuchichear y a no sé qué con la novia del otro o con el tal, pues podría haberlo hecho también. Y entonces, como te aburres, al final pasan cosas que no tienen que pasar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no te estoy hablando de Swansea en este caso o de Brighton, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero pasan. Pasan esas cosas. Luego, parejas que se quieren meter ya en... Porque ya hemos hablado de los padres, pero tú ya tienes representante. Ya. Ya metes a los representantes. Esas son las parejas que quieren ser los representantes. Ya. O que ya quieren tener... Sí, que sí. Voto en todo lo que pase a partir de ahora. O sea, participar. No sé, es que los y las ves venir. Ya. ¿Sabes? Ya. Entonces, ahí puede ser un problema. Hay alguna que incluso ha sido directamente agente. Me acuerdo de Nuria Bermúdez, que se convirtió en agente y era el agente de Dani Huiza, que era su pareja, por ejemplo. Que no tiene por qué ser un problema. No tiene por qué ser un problema, dependiendo de cómo lo hagas. Yo no conozco el caso de Nuria Bermúdez. Bueno, aquí se hizo agente, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si ya lo decía bien o mal. O sea, no tengo ni opinión. Lo digo como un ejemplo de pareja. O Wanda con Icardi. Que se hizo agente. Sí. Wanda Lara con Icardi, ¿no? También es su agente. También tienen sus abogados y les llevan sus temas. Que no pasa nada. Pero depende de cómo lo hagas. Es que se te ve. Se te ven las intenciones. Ya. No sé. Yo creo que ahí... Yo he visto muchos casos de compañeros míos que han tenido... Claramente la pareja era una mala influencia o era un... Pero es que desde el minuto uno lo ves. Ya. Lo ves desde el minuto uno. Y luego... Es que yo en la carrera de un futbolista es corta, Ilie, pero... Pero al final vives cuatro vidas o cinco en una. Ya. Muchas veces... Sí, sí. Te casas, tienes hijos, te separas, te vuelves a casar, te no sé qué. El otro... O sea, te mudas quince veces. Claro, claro. Es una vida condensada en unos años. En unos años. Y es fundamental con... O sea, de la gente a la que te rodees... Y al final la persona más cercana es tu pareja. Entonces, yo tuve mucha suerte con Laura. En tu experiencia, los futbolistas en general... Se quedan con la persona que era su novia desde los inicios. Que es un poco lo que te pasa a ti. Tú empezaste con Laura muy jóvenes y te siguió toda tu carrera. Y hasta el día de hoy. ¿Es más común ese caso? ¿O es más común el caso de futbolistas que, digamos... Encuentran su pareja ya siendo futbolistas muy conocidos? Bueno, hay muchos casos. Hay muchos parecidos al mío. ¿Sí? Sí. Hay gente que sigue con Seu o que el... Sí, yo por ejemplo en mi círculo más cercano somos todos así. Y todos seguimos... ¿Os casasteis con la novia que tenías? O sea, yo no estoy casado, pero bueno, esto es como si lo estuviera. Sí, bueno. Y seguimos... Y seguimos... Sí, sí, sí. ¿Tú no estás casado? No. Ah, estaba convencido. Pero llevas anillo. Llevo anillo, sí. Sí, pero... Hombre, es que 17 años y decir que somos novios... Sí, no, no, claro. Nos estamos conociendo. Pero... Estamos empezando. Estamos empezando. A ver... Yo sé de... Es que claro, es que esto es delicado, ¿eh? Pero yo sé de compañeros que han tenido parejas para tener un... Para estar tranquilos. Ya. O sea, porque... Porque estaban bien, porque la situación era tal, y luego acaba el fútbol y... Ya. Pero no ellos, ya incluso la pareja se deteriora por... Bueno, porque... Porque, oye, ya la vida ya no es la misma, ya no es tan chulo, ya... Ya nos aburrimos, ¿sabes? Es que te cambia la vida por completo. Bueno, es que claro, ese es otro tema. Es otro tema, que llevas una vida que cuando te retiras se transforma... Yo creo que hay un porcentaje de divorcios... Altísimo tras carrera, ¿no? Altísimo. Altísimo y es hasta comprensible. Tiene mucha lógica. Porque, jolín, yo también cuando me retiro, la estoy en casa. Laura me ve que el fin de semana no me voy. Y al final, ostras, no sabes. Es que estás acostumbrado a un tipo de vida y ya no la tienes. Y luego hay una gestión difícil, sobre todo para futbolistas que juegan en el extranjero. Que es cuando ya, sobre todo cuando ya tienen hijos, te llevas a la familia. No te llevas a la familia. Que claro, puede generar muchos problemas. Sí. Sí, 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 sí. No, yo... De todo tipo, ¿eh? Jugadores deprimidos. Yo he conocido esos casos. Jugadores deprimidos porque no tenían a su familia, ¿no? Un jugador... Yo me acuerdo cuando estaba en México, un jugador chileno que vino, que entró en depresión, porque dices que mi esposa y mis tres hijos están en Chile y yo quiero verles. Y sin ellos, pues, estoy triste. Hay situaciones muy complicadas. Yo cuando me fui a la India me fui solo, lo pasé muy mal, que fueron seis meses, pero no tener a las niñas y a la hora del mes lo complico muchísimo. Es mi familia. Es mi familia. Cuando me fui de Chipre a Italia, también me fui solo. Ahí fue un poco diferente porque me hacía ilusión todo. Ya. Pues estaba en Italia y era todo, todo era magnífico y encima el equipo iba bien, pero claro, las echaba mucho de menos. Y es verdad que ellas podían venir. Pero esto es más cerca. Es más cerca, es más cerca, no era esa distancia. Pero hay muchas ramificaciones a todo esto, Ilie, pero la pareja tiene muchísima importancia en la carrera de un futbolista. Normalmente futbolistas con familias bien estructuradas, que llegan a casa y no pasa nada raro, suelen tener carreras longevas y tranquilas y luego, bueno, oye, está el futbolista que, jolín, por ser futbolista se encuentra la modelo o no sé qué o tal, y qué, no pasa nada. También existe, sí que es verdad que el porcentaje de divorcios en esos casos es todavía mayor una vez que termina el fútbol, pero oye, ¿por qué no? Cada uno es libre de hacer lo que quiera. ¿Crees que los futbolistas se divorcian más que, o sea, hay más divorcios en el gremio de los futbolistas que en otros, que en general en la sociedad? Sí, es que yo vi una estadística y es muy heavy, ¿eh? O sea que hay muchísimos divorcios. Muchísimos divorcios, muchísimos. Pero ya incluso durante la carrera cuando ya va en declive. Ya. O sea, cuando ya la cosa no va tan... Y no digo que sea culpa de la pareja, ¿eh? Ya, ya, ya. Mucha culpa la tiene el jugador también, ¿eh? Sí, sí, claro, claro. Pero sí, 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 hay muchísimos divorcios y yo conozco muchos casos de compañeros míos. Luego está el tema de los hijos, que yo no sé si tener hijos genera una tensión extra en el caso de los futbolistas. Los futbolistas, claro, es importante que descansen y, claro, cuando tienes un niño pequeño, por mucho que seas un futbolista y puedas tener una niñera y tal, bueno, pues es tu hijo. Yo creo que, a ver, y eso genera tensión en cualquier pareja, en cualquier trabajo, pero sí que es verdad que tienes que tener... Primero, cuando tomas esa decisión tienes que estar muy seguro de la relación que tienes, porque sabes que va a haber tensión. La ha habido en mi caso, la habrá habido en el tuyo. Noches sin dormir, yo obviamente... Preocupaciones. Preocupaciones. Yo dos días antes de jugar me iba a otra habitación y se... Con Nora, especialmente, que era un desastre cuando era un bebé pobre, que no dormía ni era de tres, se la tenía que comer Laura. Ya. ¿Vale? Y, jolín, pues es el cansancio, es el día que está fuera de casa, que está sola, que yo luego me voy a entrenar o me voy a jugar, pero ella se queda y, hombre, genera fricciones y la subo. Pero al final, si la relación es estable y sólida, se supera. Luego está todo el personal del hogar. Aquí tenemos jardineros, mayordomos, cocineras, niñeras... ¿Hay futbolistas que sean más o menos una sociedad anónima, en el sentido de dar empleo a tres, cuatro, cinco, seis personas? Sí, 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 claro. Ahora es muy común el tema del cocinero, del chef, que yo creo que es fundamental. Que trabaja para el futbolista y para toda la familia, o sea, de comer a todo el mundo. Da de comer a todo el mundo, pero... Muy centrado en la alimentación. Muy centrado en la alimentación del futbolista. El desayuno, comida, cena, y está súper bien. Yo creo que eso es... Yo creo que si puedes... Sí, sí, no, no. Debería ser un gasto no obligatorio, pero casi. O sea, tú tienes... Yo al final, con lo poco que puedo haber ganado, lo he reinvertido en mí para intentar ser mejor. En, yo qué sé, en comprarme las máquinas de recuperación, en pagarme a un fisio para que me viniera a casa, en cualquier cosa que yo pudiera incorporar para poder alargar mi carrera, lo intenté hacer. Al final era reinvertir el dinero en mí mismo. Sí, sí, en tu trabajo un poco. En mi trabajo. Entonces yo creo que si hubiese podido tener un chef, lo hubiese tenido. Pero sin ningún... Eso sí que me parece un lujo bueno, ¿eh? No, no, me refiero a un lujo que me encantaría tener. Claro. O sea, a mí me encantaría tener un chef. Claro, claro, es una maravilla. Pero no necesariamente para hacer comidas de lujo, sino para comer bien y comer... Ostras. Bueno, yo te puedo hablar de... Imagínate comer todos los días en tu casa como si tuvieras un restaurante. No, claro, claro, claro. No, con una comida súper uf. Sí, bueno, yo te puedo hablar del caso de Antoine Griezmann, con el que tengo el placer de trabajar. Él tiene un chef. David Rodríguez, que es un crack. Aparte de que es una persona importante de ese entorno. Bueno, porque está en casa. Entonces, él ya forma parte de lo que es el día a día y la vida. Entonces, es un miembro de la familia más. Y además le aporta una calidad a lo que es el día a día de Antoine increíble. Porque ya no solo es como cocina, que cocina muy bien. Calidad humana top. Y luego que él estudia, le hace la compra, o sea, el producto que sea, lo pesa. Pues es lo que necesita. Claro, pero obviamente hay muchos jugadores que lo tienen y vamos, a tope con eso. Una pregunta que se me ocurre. Bueno, a este entorno que vive en casa, niñeras... Él no vive en casa. Bueno, pero que forma parte del hogar, independiente de que duerma o no, está en la casa. ¿Se les hace un estudio previo para asegurarte de que va a mantener la confidencialidad? ¿Se les hace incluso firmar cosas? Pues claro, tú estás en tu casa. Tú, por mucho que no vayas a hablar delante del cocinero, del chef, de cuánto ganas, o de un contrato de no sé qué, que esto ya lo comentarás un poco más en Petit Comité, se entera de cosas inevitablemente. No, claro, claro. Todas esas personas que forman parte de la casa. ¿Se les hace un estudio previo? Decir, oye, a ver, es de confianza o no es de confianza, que firme un acuerdo de confidencialidad o no sé qué. Yo, en el caso de David, por ejemplo, no lo sé y no creo. Porque, o sea, viene recomendado por una persona ya de ese entorno, es una persona excelente. Y no lo sé, no tengo ni idea, ni lo sé en el caso de las niñeras. En este caso específico que hablamos de Antoine, no lo sé. Pero estoy seguro que hay jugadores que lo hacen. A mí me parecería, es decir, de un punto lógico. Porque ha habido historias de gente que luego ha ido a intentar explicar cualquier cosa y te tienes que proteger. Yo creo que... Y sobre todo que es tu gara, es estar tranquilo. Exacto. No, no decir, uy, no, no, no digamos nada que está tal, que está tal, o sea, va a parte de la familia. Exacto, exacto, exacto. Yo creo que ahí es lícito y lógico que el futbolista se quiera proteger. En este caso creo que no, pero no lo sé, lo desconozco. Luego está el mundo de la familia política. Mundo de la familia política, suegro, cuñados. Recuerdo, por ejemplo, nuestro amigo Ángel Rangel, su cuñado, forma parte un poco de este mundo de los agentes también. Sí, claro, el briscolero. Xavi, ¿no? Xavi. Xavi. Xavi Cruz. Sí, sí. Familia política. ¿Conoces casos de futbolistas que dijeran que la familia política, digamos, se hubiera introducido un poco en su carrera o que le hubiera afectado negativamente un suegro que dice, joder, macho, mi suegro me hace la vida imposible? Ostras, estoy intentando pensar, no muchos, no muchos. En este caso de Ángel Rangel, de Xavi, pues le ha afectado de forma positiva. Al final Ángel estaba en una empresa muy grande y quería a alguien que estuviera más cerca de él y Xavi estaba muy pendiente de Ángel y le vino muy bien. De hecho, o sea, Ángel, imagínate, no sé cuántos partidos jugó en Premier. Que la historia de Ángel es graciosa porque él cuando se va de la Rápita, que se fue, no sé dónde se fue, a Altarrasa o no sé qué equipo, le prometió al presidente que se retiraría en la Rapitenca. Y claro, el presidente, cuando Ángel se retiró, le dijo, oye, que me dijiste, digo, ya, pero no sabía que iba a jugar 300 partidos en la Premier, no sé cuántos jugó. Cuando me fui a la Rapitenca, me fui a Altarrasa y tuvo que jugar en la Rapitenca, ¿eh? Un partido para poder retirarse ahí. A ver, mi familia política no se ha metido nunca en nada. Ya. Muy fácil es. Mi suegro, mi suegra, mis cuñados y tal, cero. Ya estaba mi padre ahí para... Ya era bastante pesadilla. Pero, ostras, déjame... No, 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 sino en general... Sé de, sé de, a ver, sé de hermanos, de parejas que un poquito... Ya, se han intentado, ¿eh? Que se han querido meter, que han querido vivir de... Eso sí, eso sí que hay muchas, hay muchas... Y suelen ser, suelen ser el inicio de un problema. Claro. Suelen ser el inicio de que con tu pareja luego pase lo que pase. Ahí hay muchos, hay muchos. Luego están los amigos. Amigos que pueden ser amigos de la infancia, amigos de toda la vida. Y amigos que vas haciendo a lo largo del camino, que pueden ser compañeros, que pueden ser amigos de compañeros, que pueden ser gente que te haces amigo a lo largo de tu carrera. ¿En tu experiencia? Amistad, amistades, amigos... A ver, hay muchos amigos que, yo es que al final he detectado muy rápido a la gente y porque se acercaba y aún así, por querer ser abierto y dar una oportunidad, las he dado y me he llevado bofetones y... Y al final he aprendido un poquito a cerrarme un poquito más, pero se te acerca mucha gente, mucha gente interesada. Pero los amigos reales he tenido siempre los mismos, que son los del colegio con los que todavía mantengo el contacto y luego los compañeros que se han convertido, más que compañeros, en casi hermanos. Más allá de eso, no he tenido experiencias del todo negativas, gente que me ha querido engañar y algunos me han engañado, pero poco más, poco más. ¿En tu experiencia los futbolistas mantienen sus amigos siempre de la infancia o cambian? Cuando empiezan a ganar dinero y tal, pasan a un grupo de amigos más glamuroso o de más nivel o...? Muchos cambian, muchos cambian y luego se arrepienten y luego se dan cuenta. Es que también depende de dónde te lleve el fútbol en Ilie, que cada historia es diferente, cada uno es como es, pero, ostras, sé de historias muy chulas de jugadores top que siguen teniendo al mejor amigo que tenían con 3-4 añitos y que ahora trabajan con ellos, por ejemplo, o que les han ayudado porque en su momento fueron muy importantes y eso es muy chulo. Luego están los que llevan un séquito de amigos que ya los ves venir, que son un auténtico desastre, pero bueno. Que es claramente una influencia negativa. Que es una influencia negativa y que palía muchas veces la soledad de muchos, pero que esos están solo para que los saques a pasear y... Claro, es que muchas veces, claro, la imagen que tenemos los futbolistas... A mí me gusta siempre tener estas charlas contigo, Andrea, porque me parece que a la gente le descubren la realidad del futbolista, porque hay muchas ideas preconcebidas, ¿no? Entonces tú piensas en futbolista, bueno, grupo de amigos con los que se va a la discoteca todo el día. Claro, eso existe, entiendo. Existe, pero... Lo que pasa es que yo no sé si son realmente tus amigos, porque yo si soy amigo de un futbolista, hombre, no me lo voy a llevar a una discoteca un jueves, un viernes o un sábado. Tú si eres amigo tienes que decirle un día que el jugador esté haciendo algo que no debería hacer o que, por ejemplo, al staff le apetece salir a dos días de un partido, tú si eres su amigo le tienes que decir que no. O que tú no vas. No te hace ningún bien y no quiero participar de esto. Eso es ser un amigo. En cambio, tú quieres vivir del rollo de salir de noche, de que te salude el de la entrada, el del VIP de no sé dónde y esa es la vida que quieres llevar. Bueno, estás ahí por interés. Y hay muchos, muchísimos. O sea, hay muchos futbolistas que su grupo de amigos es un grupo de gente que lo que le gusta es salir, que le paguen las facturas y que le abran las puertas. Totalmente. Hay muchísimos. Hay muchísimos futbolistas así y es... Bueno, es un poquito... Algunos lo buscan incluso porque están solos. Ya. Y otros que no saben verlo y les engañan. Y lo mismo que pasa con las parejas, que hay muchos divorcios. Hay amigos que el día que te retiras ya no están. Ya. No les esperes porque cuando ya no les vas a poder dar nada, ya se han ido a buscar a otro. Luego está toda la serie de profesionales que rodean al futbolista. Aquí tengo una lista interminable. Por supuesto, tú has mencionado ya al agente. Sí. En tu experiencia, ¿los agentes han ejercido una influencia positiva en los futbolistas que tú has conocido, profesionales? Sí y no. Sí y no. He visto... Pues siempre tenemos la idea del agente, una vez más, agente tiburón, que quiere explotar máximo, que tal... No, hay muchos agentes muy buenos y muy necesarios y que le hacen mucho bien al jugador. O sea, que trabajan las 24 horas del día y se desviven por... Yo pienso en el caso... ¿Te acuerdas cuando fuimos a ver a Pablo? O sea, la carrera de Pablo es una carrera perfecta, ¿no? Hasta el momento. O sea, tomando las decisiones correctas en el momento correcto, bien aconsejado, bien asesorado. Eso es un buen agente. De hecho, te voy a contar una anécdota. Sí. Una vez me pidieron... A ver... Una vez... Es que no sé cómo explicar esto. Bueno, me pidieron el teléfono de Pablo, unos agentes, ¿no? Sí. Y entonces se lo comenté a Pablo. Oye, mira, me han pedido ese teléfono y tal. Antes de dárselo, lo comento contigo. Me dijo, mira, estoy muy contento de un agente, me ha acompañado toda la vida. Cualquier oferta tal, no sé qué, se la tienen que dirigir a él. Claro, pero eso es... Pero esa parte que te habla del buen agente que es, te habla de lo buena agente que es Pablo. Claro. De muchos jugadores, no. Y de que han te hablado de una relación y, bueno, pues que es un apoyo a la gente. Claro, claro. Y es una persona de fiar y del... El agente es muy importante para el jugador, ¿eh? Porque cuando tienes un problema, el primero que llamas es a tu agente. Para cualquier cosa. Para cualquier cosa, Ilia. Que ya sea un tema de entrenamiento, una discusión con el entrenador, un partido que no has jugado, la gente está ahí para escucharte y ayudarte. Haces psicólogo muchas veces y es tu primer apoyo. Entonces, yo creo que tener un buen agente es fundamental. Una agencia fuerte que te proteja, cuando te tiene que proteger, pero sobre todo alguien que trabaje. Que sepas que se está moviendo por ti y que sepas que está ahí cuando lo necesitas. O sea, que si un día necesitas tomar un café, pues pueda venir. Que sea cogiendo un avión o cogiendo un tren o que esté cerca tuyo. ¿Hay futbolistas que tengan secretario personal o similar? Es decir, una persona que le lleve sus asuntos. Bueno, tienen... O puede ser un amigo. Que lo tengan ahí, ya sea haciendo las veces de... Oye, pues me llevas a los entrenamientos, tú me ayudas, yo te ayudo. O gente que esté pendiente de cualquier cosa. Yo qué sé, oye, me apetece ir a tal concierto. Sí, eso, eso. Hay agencias que tienen a esa gente incorporada, pero ya no es tan personal. Normalmente el jugador intenta coger a alguien de su confianza para que le ayuden estas cosas. Luego está toda la gente de comunicación. Importantísima. Que no sé si recurren más a empresas o... Hay empresas. Una persona que le ayuda en la comunicación. Hay muchas empresas que se dedican a esto. Yo conozco a mucha gente que tiene empresas de comunicación y que... Lo que pasa es que muchas veces el mensaje es muy... Muy estándar, sí. Muy estándar y... Poco personal. Poco personal. Y ahí se pierde un poquito la gracia, ¿no? Claro. De ser tú. Cualquier post que hagas que sea enhorabuena, no sé qué, porque tal. En gran victoria hoy los chicos, pum. ¿Sabes? Pierde un poquito lo que es la gracia. No tiene gracia para tener eso. Es importante tener a gente detrás, que, oye, es que cualquier cosa que digas o hagas se va a interpretar de una manera u otra. Así que es fundamental que el mensaje sea uno, que sea tuyo, que te represente, pero que estés preparado para lo que se viene, antes de un partido. Oye, si ganas, van a ir por ahí, pero si pierdes, prepárate, porque la de esto es esta. Entonces ya preparar al jugador para lo que va a tener que decir o cómo decirlo o cómo afrontarlo. Una rueda de prensa antes de un partido importante, mensaje que quieras soltar en prensa, incluso parar informaciones que no son verdaderas. Hay detrás un trabajo de locos. Obviamente depende del perfil del jugador, pero hay muchísimo trabajo. Antes hemos hablado del chef y demás. Además, ¿los futbolistas tienen también nutricionista o recurren, por ejemplo, a los servicios del club? El club suele tener sus nutricionistas. Luego hay jugadores, es verdad, que le da muchísima importancia a eso. Ya cada vez ves a jugadores que si la dieta paleo, que si son crudiveganos algunos, que si los ayunos intermitentes. Ya cada vez el futbolista se informa más. Hay muchos jugadores que han estudiado nutrición y que ellos mismos encuentran la manera de sentirse bien. Es que cada uno es diferente. Yo te juro que encontré el menú perfecto para mí cuando estaba en Italia. Tenía 33 años. Que digo, esto como y me sienta perfecto. Este desayuno, esta comida o esta cena. Dependiendo a la hora que juegue. Pues tenía 33 años. Todos los años anteriores no es que me sentara mal, pero no me sentía tan bien como cuando jugué en Italia. Luego, lógicamente, forma también del entorno, forma parte del entorno del futbolista todo el personal del club en el que esté que le ayuda. El liaison officer, pero también los fisios o todo el personal que le rodea. Claro, el club tiene a personas a disposición del jugador ya que tienes que renovar el carnet de conducir. Oye, que te llevo y vamos a hacer el papeleo. Te lo tienen ya todo listo, preparado. Que luego eso puede ser un problema cuando te retiras. Que ya no tienes ese apoyo. Que de repente no sabes cómo hacer nada. Porque es todo muy sencillo. Entonces estaría bien que los jugadores se dedicaran a intentar hacer las cosas por sí mismos. Porque luego, ya te digo, el día que haces así bajas la persiana. Oye, que soy tal. Digo, ah, sí, sí, pero... Búscate la vida. Oye, que ya no te puedo ayudar, ¿sabes? Y es así. Pero sí, sí, tiene muchísima gente para eso. Muchas veces en los clubes, ahora cada vez más, hay psicólogo, psicólogo, coach y demás. Además, hay futbolistas que tengan el suyo propio. Sí. Que por su lado digan, no, pues yo quiero una ayuda para el tema mental. Sí, 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 sí. Y hay casos incluso de jugadores que lo han hablado abiertamente y yo lo apoyo muchísimo. En el caso de Borja Iglesias, por ejemplo, que ya trabajaba en los tiempos en que las cosas le iban bien en el español y con el mismo trabajó en el Betis cuando estaba en un sitio, pues... Estaba triste, estaba decaído, sin confianza y lograr recuperarse a través del trabajo psicológico. Yo creo que es el 70% del rendimiento. El tema físico, más o menos, los jugadores físicamente... Bueno, yo no, pero... Están parecidos. Bueno, técnicamente el nivel, sí, están los cracks, pero luego los otros están a un nivel más o menos parecido, pero lo que marca la diferencia es esto. Así que cuanto más lo trabajes, mejor. Y es verdad que los clubes tienen psicólogos, pero tienen que mirar o tratar con 25 jugadores. Yo es otra cosa la que invertiría. Que no lo hice en su día porque no se llevaba o porque para mí era como admitir una... Una weakness, me sale en inglés. Sí, una debilidad. Una debilidad. Pero qué tonto era. ¿Y qué más da? Si todo el mundo tiene debilidades. Luego está toda la parte del aspecto externo. Y aquí entramos ya en el mundo del peluquero, el estilista y demás. ¿Has conocido futbolistas con... Bueno, peluquero, todo el mundo entiendo que va al mismo peluquero. Muchas veces el peluquero va a tu casa, ¿no? En el caso de los futbolistas. Peluquero, estilista. ¿Futbolistas con estilista? ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pero que les ayuda a... Bueno, el outfit para tal ocasión. Sí, sí, hay futbolistas que lo tienen. Peluqueros. Yo me acuerdo, Scott Sinclair. No era mi compañero en la habitación, pero el típico año de Premier, que iba poco convocado o jugaba poco, algún viaje, Ángel, ya tenía otro, pum, me toca un viaje con Scott Sinclair y se trae el peluquero, que el peluquero era una estrella, parecía un rapero, era, digamos, que tenía todo de marca, iba guapísimo ahí con su pelito, así, afro, espectacular. Y el tipo me lo metió en la habitación y cortándole el pelo en la moqueta hasta la una y media de la mañana, que digo, digo, yo mañana no juego, pero tú sí. ¿En serio? Sí, sí. Dejó la moqueta llena de pelo, ni lo recogió. El tipo, yo hasta, creo que hasta me dormí antes de que se fuera el peluquero. Pero el hotel, en el hotel, la noche ante los partidos, siempre ese se traía el peluquero, siempre. Era un tío de Londres, con unas pintas espectaculares. Sí, sí, sí. Entonces le seguía por todo el país y le hacías todo. Lo seguía por todo el país y antes de todos los partidos, claro, le pagaba el viaje, y antes de todos los partidos iba a la habitación de hotel y le cortaba el pelo. Para estar bien guapito para el partido. Para estar perfecto. Scott Sinclair. Nosotros en Novara teníamos a Maqueda, que nos cortaba el pelo, nuestro compañero. ¿En serio? En la ducha, nosotros concentrábamos en la ciudad deportiva, que teníamos habitaciones, entonces bajamos a los vestuarios y nos poníamos ahí con las sillas y Kiko... Lo hacía bien, ¿eh? Lo hacía de puta madre. Pero lo hacía porque le molaba. Sí, sí, le molaba. Él tenía su maquinilla, que digo, cansa que estar de pie y cortar. Nos cortaba tres o cuatro. Pero sí, 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 nos cortaba el pelo. Éramos jugadores de estar por casa, ya no teníamos peluquero, ya era un compañero el que nos cortaba el pelo. Luego está la gente relacionada con el dinero. El asesor financiero, el que te propone inversiones, quizás agente inmobiliario... Ahí ya yo creo que en muchas de esto vuelve el padre, que se encarga de... Ya de la gestión de la fortuna. De la gestión de la fortuna. Pero eso es fundamental. Eso yo creo que es... Es algo que todos, ya desde el que gana poco o medio o el que gana mucho, tendrían que tener a alguien que le gestionara o le ayudara o le aconsejara. ¿Y lo tienen? Sí, sí. Ahora ya creo que casi el 100% de los jugadores tiene a alguien que le lleve y les ayude. Imagino que habrá alguno que en las inversiones no le ha salido bien. Muy mal. Sí, hay casos famosos también. Pero... Por no elegir bien, quizás la gente la que te rodeas. Claro, esa es otra. Lo que pasa es que ya, cuando a un jugador le ha ido bien con alguien, ya, ¿sabes? Ya se van. Y hay muchos que utilizan a los mismos. Pero es que, claro, es que hay jugadores que ganan mucho, Ilia. Ya. Y si no tienes gente que te ayude, es muy complicado gestionar todo eso. Y, finalmente, y ya para acabar el vídeo, tenemos a conseguidores varios. He puesto en la categoría conseguidores varios. Que aquí, por ejemplo, me he acordado del policía que el que te ayudaba en Swansea. Sí, sí, sí. ¿No? Que entra en la categoría autoridades, policías... Siempre hay que tener a un policía amigo, ¿eh? Claro, fundamental. Fundamental tener un poliamigo. He puesto políticos. Yo no sé si siendo futbolista tienes contacto con, qué sé yo, el alcalde, el concejal, el no sé qué. A veces el dueño puede tener contactos en la ciudad. Eso sí. Eso sí. En el council, fundamental, sí, porque te tienen que ayudar. En Inglaterra te ayudaban a hacer papeleo porque ahí que eran rígidos que todavía era lentísimo. Tenías que tener a alguien ahí para enchufarte. Que yo haya utilizado... Mira, la única vez que utilicé el fútbol para sacar algún beneficio en eso, que no es político ni es nada, fue en la Universidad en Barcelona. En la Universidad en Barcelona con el rector de la universidad que era fan del Barça, a través de una camiseta a Laura le consiguió, le dio unos créditos ahí. ¡No! Conseguimos ahí una... Conseguimos resultado. Sí, sí, sí. Claro, tiré de escudo. Ah, buenísimo. Creo que es la única vez que lo he usado. Sí, sí. Pero conseguidores... Por ejemplo, Claudio, el chico este portugués del que te he hablado que le cuidaba al mono a chico, Claudio nos ayudó tanto. A Claudio llegó un momento que nos llevaba a los aeropuertos, obviamente, o sea, pagábamos. Sí, se dedicaba un poco a todo esto, ¿no? A todo. Cuando llegaban... Él era el player liaison del Swansea, en realidad. Para todos los españoles, era Claudio para todo. Ir a buscar gente al aeropuerto cuando venían de visita. Cualquier cosa que necesitáramos lo conseguía. Luego, por ejemplo, gente que te saque billetes de avión, gente que te consiga reservas en restaurantes, gente que consiga entradas para conciertos. ¿Hay alguien en esa figura que, por ejemplo, para varios futbolistas... Bueno, es que ahora hay empresas que se dedican a esto. Claro. El VIP, no sé qué, tal y cual. Yo en Base Soccer, en la agencia, tenía una persona que podía hacer eso por mí, pero nunca lo utilicé. Ya. Pues me parecía lamentable. Ya. Dice, ya lo hago yo por mi cuenta, me compro unas entradas, digo, para ir al cine. Sí. Reservo yo. Claro. Pero seguro que futbolistas son un poco fantasmas. Dice, no, no te preocupes, cariño, que voy a llamar a Michael que nos consigue. ¿Qué quieres? Bueno, pero es que... ¿Qué fila quieres? Sí, sí, tal cual. Pero hay muchos fantasmas, ¿eh? Pero yo no podía hacerlo. O sea, no me veía con esa capacidad de ese tal. Pero, pero sí, sí, sí que hay esa gente. Sí que hay mucha gente que se dedica a eso cada vez más. Incluso futbolistas que tienen empresas que se dedican a esto. Claro. Y, bueno, es que al final son facilitadores. Es hacerte las cosas a veces demasiado fáciles, ¿no? No está mal que tú cojas el teléfono y hagas algo por ti mismo. Ya. De vez en cuando. No es tanto esfuerzo, ¿no? No. Luego está toda la gente de los coches, porque los futbolistas son muchos de coches también. Coches y relojes. Coches y relojes. Coches y relojes es el... el resto del futbolista. Claro, y ahí siempre se te acerca alguien, ¿no? Un joyero, un tío de concesionario. Ahí te venían los joyeros a los vestuarios y te sacaban el... te abrían la maleta y te sacaban los relojes. Ya venían directamente ahí y te hacían el precio que... que... que bueno, que igual en tienda no te salía tan bien y... sí, 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 sí. Eso es... es que eso es muy... Y compraban el futbolista. Compraban. Se iba... se iba... se iba contento. Se solían ir contentos los de los relojes. En algunos vestuarios más que en otros. Yo creo que el único sitio donde no compró nadie fue en Blackpool. Que también vinieron. Habéis perdido el tiempo, habéis perdido la mañana. Pero en todos los otros sitios, sí. Sí, sí. Encima salen muchos de estos. Ya. De relojes y coches. Muchos, muchos. Ya. No perdían el tiempo. Muy bien. Pues hasta aquí este vídeo sobre el entorno del futbolista. Dejadnos en comentarios pues quién nos hemos dejado. Igual nos hemos dejado qué sé yo. Pues yo conocí a un futbolista que tenía un... un tío que le tiraba el tarot. Bueno, claro. Es que esto nos lo hemos dejado. Los curanderos y los... ¿Esto has conocido algún caso? Sí, sí, sí. Joder, macho. Bueno, a mí uno me pasó un péndulo. La cantidad de gente que vive de los futbolistas, o sea... A mí uno me pasó un péndulo. Te lo conté, ¿no? ¿El péndulo? No me acuerdo. A mí un nefisio que me trajo... Me lo aconsejó un compañero. Me pasaba un péndulo por las partes del cuerpo. Y entonces el péndulo hacía... Y yo digo, pero esto eres tú, ¿no? Aquí, aquí. Aquí está el problema. Y yo digo, sí, claro, si te lo he dicho. Oye, me he jodido el menisco. A ver. Hostia, ¿eh? Bueno, el menisco, ¿eh? Ese péndulo no se movía, ¿eh? Pero es que eres tú, cabrón. Te se le mueve la mano. Ese fue mi... Bueno, no, y me hicieron Reiki también. ¿Tú has hecho Reiki alguna vez? No. Un amigo de... Nuestro amigo común, Carlas, hace Reiki. Hostia, el Reiki es heavy, ¿eh? No he tenido... Oye, es Pirates y todo eso. Profesor de Pirates. Sí, claro, claro, yo he hecho Pilates, yoga. Sí, sí, sí. El entorno del futbolista es inalcanzable. Es, vamos, es infinito. Claro, la cantidad de gente... Pilates, yoga, entrenador personal. Hay gente que incluso no solo... Personal trainer. Perdón. Personal trainer. Hombre, eso trae la diferencia de nivel. Claro, claro. El entrenador personal. Personal trainer, bueno. Estamos hablando de... Nada que ver. El entrenador personal es Paco. El personal trainer es Michael, que te hace unas cosas increíbles. Sí, sí, sí. Aparte te lo vende de una manera... Ese también yo casi estuve a punto. El personal trainer. Pero me sentía fatal. Me encontré a unos ahí flipados. Claro, lo cogieron Gordon Gries... Perdón, que estábamos acabando el vídeo. Lo cogieron los dos centrales, que eran unas grúas tremendas. A mí se me acercó este hombre diciendo que tenía que activar los glúteos, que no los activaba y dije... ¿Que tenías que activar los glúteos? Sí. Y digo, seguiré sin activar glúteos. Me seguiré lesionando, pero eres un pesado. Y me encontraba fatal. Actíbalos tú, tío. Me encontraba fatal. Estaba lentísimo. Digo, pero este trabajo que me... Tenía un dolor aquí, claro, de glúteos. Lo dejé dos semanas y fuera. Fue mi personal trainer, me duró dos semanas. Eso sí, yo tenía mi fisio. ¿Qué sabes? Bueno, da igual. ¿Tenías tu fisio? Sí, sí. ¿Y que lo tuviste mucho tiempo o no? Bueno, un par de años. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿En Inglaterra? Sí, que ahora es el fisio de Romelu Lukaku. Ya te lo conté. Ah, sí, me lo habías contado, sí. Y este te fue bien. Tampoco me fue, me lesionaba igual. Pero es buen fisio. Muy buen fisio. Me acuerdo que comentamos que con Romelu, en aquella hora, debe ser una roca aquello. Imagínate, es como el sofá este, es más blando. Bueno, muchachos, nada, ahora sí acabamos, ¿vale? Perdón. Así es el final. Nada, dejadnos abajo de quién nos hemos olvidado en el entorno y alguna historia más que conozcáis de personas que forman parte de este entorno de los futbolistas. Nosotros nos volvemos a ver en el próximo vídeo con André Rodri. Hazte miembro de la media inglesa y por el precio, de un café al mes, disfruta de un montón de contenido exclusivo.